Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición, legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización. Que la regulación no es un sinónimo de una liberación absoluta del uso de la planta y sus derivados o del mercado que los provea, sino de la normación de determinados actos que implican su uso exclusivo para determinados fines, con parámetros de control. Nos manifestamos en contra de que se liberalice la venta de drogas, en este caso marihuana, en nuestro país. Son 10 churros los que puedes tener hoy y no está penado. Lo que sí es cierto es que no está regulado cómo adquirir legalmente ello y a eso se debió de haber abocado esta reforma. No podemos abordar el tema de las drogas a partir de la imposición de castigos. No se debe de tratar a los consumidores como delincuentes, se les debe tratar como pacientes. No fumo, pero me sumo. Y cada voto suma a favor del libre desarrollo de la personalidad, de los pueblos indígenas, campesinos, ejidatarios y de los ejidos, de las personas consumidoras, usuarias o pacientes, de paisanas y paisanos que por miedo, necesidad, enfermedad, fueron atacados por el sistema prohibitivo. ¡Gracias!